...critora de éxito y, como os digo, una buena amiga de esta casa. Doña Alicia Rubio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas noches. Pues un poco acatarrada o griposa o... O alergia, no lo sé, pero con la voz tomada, la voz tomada, mala, mala. ¿Cómo estamos todos? Bueno, voy a usar pocos minutos de ti. Oye, lo primero de todo, Alicia, va como un tiro, me están diciendo tu libro, ya lo comentamos la última vez que hablamos. Recuérdale a los espectadores que no hayan podido todavía ver la primera entrevista cómo se llamaba tu libro, en el que es de absoluta y obligada lectura. Las barbaridades que está perpetrando, y si les dejamos más, que perpetrarán contra nuestros hijos este estado opresor que padecemos. Sí. Ahí se me quedó congelada. Hace una cosa, que salga y que vuelva a entrar. Y lo arrancamos a partir de la pregunta. Espérate. ¿Está entrando desde un teléfono o desde un ordenador? Vale, pues haz una cosa, ponle tú un mensaje, porfa, Omar. Dile que salga y vuelva a entrar. Sí. Ahora, ahora. Me parece que me he caído. Te has caído, bueno. Encima de que estoy mal, me he caído. Hacemos el empalme porque yo la pregunta la había terminado. Te preguntaba diciendo, ¿cómo va tu libro? Recuérdale a los espectadores que no lo hayan visto. Y un libro en el que hablas de todas las barbaridades que pretende, y más que pretenderán, perpetrar contra nuestros hijos, y le dejamos este estado opresor. Ahí paraba mi pregunta, pues, cuentas dos o tres segundos mentalmente, y entras y empalmamos. Ok. Bueno, pues, el libro se titula, Y os utilizaron por ser niños, adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia. El problema es que los padres siguen sin enterarse de lo que está pasando en las aulas, y de que sus hijos son el objetivo. Y no solo el objetivo, que lo digo yo, que están destruyéndolos, están destruyendo sus almas, están destruyendo su inocencia, sino que es que además van a por sus cuerpos. Es decir, existe, se está empezando a crear ya toda una red de expropiación de niños. Yo en el libro lo cuento, y he tenido que meter una adenda, porque ya ha aparecido lo que yo estaba diciendo que iba a suceder. Y son las familias acogedoras profesionales, y que además se calcula que hay 300.000 niños en estado de desprotección en España que pueden ser secuestrados por el Estado, que pueden ser, digamos, como digo yo, expropiados. La situación es tenda. O sea, creo realmente que la gente no se está dando cuenta. Alguno ya se empieza a dar cuenta, como un padre que ha salido contando las barbaridades que ha descubierto que le cuentan a sus niños de sexto de primaria, de 11, 12 años. Pero creo que aquí hay que poner pies en pareja y hay que hacer una auténtica revolución social para que todo esto se eche atrás. Está meridianamente claro. ¿Tú crees que la mayoría de los padres efectivamente no se están enterando? Yo creo que somos probablemente la generación de padres, y esto no tiene nada que ver con la formación cultural. A lo mejor algunas personas, gracias a Dios, podemos disponer no tanto de un mayor, o menor, o mejor, o más acomodado nivel de vida, sino, bueno, pues de un nivel de estudios, un nivel de información y tal, y otros, pues a lo mejor, superior incluso todavía al nuestro, seguramente, sin duda, y otros muchos inferior. Pero no ese es el problema. El problema es la comodidad. Yo, muchas veces, yo he sido padre de dos hijos y, por tanto, muchas veces, yo he intentado implicarme, de verdad, de verdad lo digo, y no es que, en fin, pero hay muchos padres que por comodidad, porque no tienen tiempo, porque el trabajo les absorbe, o porque piensan que para eso está la escuela, no solo para instruir, sino para educarles, se desentienden completamente de sus hijos. Y, claro, eso agrava el problema, porque si es decir, es que yo no sabía que estaban haciendo esto con mis hijos, bueno, pues llega alguien, como en el caso de tu libro, y otras muchas personas que están alertando sobre esto, les abre los ojos. No, es que hay padres que casi, casi les da igual, que es que no se quieren enterar, Alicia. Bueno, pues sus hijos eran carne de cañón. Yo creo que no tenemos nada más valioso que nuestros hijos, y creo que vale la pena lucharlo. Pero es verdad, es verdad que nos lo han puesto fácil, en el sentido de que, vamos, nos han ido, han sido todo muy meditas de pan que hemos ido nosotros picando sin darnos cuenta. Primero, la incorporación de la mujer al trabajo, que ha dejado, naturalmente, a los niños en manos muchísimas horas de los educadores de los colegios, que no tendrían que ser educadores. Se nos ha dicho que en los colegios los niños iban a ser educados y en realidad van a ser instruidos. Se nos ha, hemos confiado mucho en las instituciones. Nos decían, vienen unos expertos que van a hablar de tal y cual cosa, los manda el ayuntamiento, los manda la comunidad autónoma. Y bueno, esos señores son tan expertos como los expertos que hemos visto en la pandemia. Es decir, las instituciones nos han estado fallando porque aquí hay un objetivo profundo y es realmente tomar las mentes de los niños. Y es así, es decir, reeducarlos para una nueva sociedad en la que en la que hay muchas cosas que si los padres las supieran no les gustaría. O sea, los niños están recibiendo una educación de los presuntos expertos en educación sexual que es absolutamente aberrante, que no son expertos. Se les están contando cosas del cambio climático que son falsas, son las políticamente correctas. Se les están contando cosas de, digamos, de nutrición como es el caso de que los gusanos y las cucarachas tienen más proteínas que un chuletón. Se les está haciendo creerse culpables de una auténtica emergencia climática. Se les está engañando en muchísimas cosas y se está haciendo una generación que realmente los padres no tienen ni idea de que un buen día se van a encontrar con una criatura por un pequeño desconocido capaz de denunciarles por no ser unos buenos ciudadanos con todo lo que se les ha enseñado. Entre otras cosas también se les está enseñando que tienen unos derechos sexuales que no los tienen, son inexistentes y que si sus padres se los vulneraran tendrían derecho a denunciar a sus padres. Y todo esto viene todo unido a una auténtica, digamos, formación de estructuras de expropiación de niños, de niños que saben que van a empezar a denunciar a sus padres. Yo ya más no puedo hacer. El que se quiera leer el libro y se quiera unir a un movimiento social de echar esto atrás, pues que se anime. Pero es que realmente la cosa ya está muy en límite. Esto es leninismo puro y duro. Alicia, esto no se lo han inventado estos indocumentados, estos políticos. No, 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 en absoluto. Esto se lo inventó la señora esposa o lo que fuera de Lenin allá por los años 20 que fue la primera que dijo, no fue Isabel Celá, como algunas veces decían algunos, no de broma, muy en serio. Aquello que dijo Isabel Celá, ¿te acuerdas? Inclita ministra de Educación. Sí, 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 no lo dijo, lo dijo a sabiendas. Esto lo decía la mujer de Lenin. Los niños son del Estado y del partido, no son de los padres. ¿Qué pasa? Que no sabéis enterar, hombre. Esto es así, leninismo puro y duro. Y si le seguís votando al PSOE, no digo ya a Podemos o a Más País o a Cuchicuchi y Yolanda Díaz, pues esto es lo que vais a tener. Lo malo es que lo vamos a seguir teniendo todos porque es la parte mala del sistema, Alicia. No, lo malo es que realmente son unas directrices a largo plazo que están insertas en los objetivos 20-30 y que todo partido que está defendiendo los objetivos 20-30 está defendiendo todo esto. O sea, que nadie se engañe porque estamos todavía esperando después de cuatro años de que nuestra petición de Vox Madrid era, por favor, deroguen ustedes la ley trans y la ley porque además tenemos dos, a falta de una tenemos dos y son todo adoctrinamiento, privilegios, entrada en los centros educativos, etcétera, y no hemos conseguido engañar a los niños haciéndoles creer que pueden ser niñas o que pueden convertirse en niñas o viceversa. O sea, son unas leyes absolutamente desquiciadas y todavía no hemos conseguido que el PP las derogue. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el señor Feijó tiene una ley muy semejante a la de Madrid, la tiene en Galicia y la sacó él. Y todas estas leyes unas veces las saca la izquierda, otras veces las saca la presunta derecha y aquí nadie mueve luego nada. Estamos ahora en la ley del sí y sí. Ya se han dado cuenta del absoluto despropósito que es. Bueno, pues aquí no se ve ningún movimiento de derogar. Es decir, tenía que haber sido inmediato una vez vistos los resultados. Todos los sucesos y todas las desgracias que le ocurran a las personas a causa de que han soltado delincuentes, violadores y pederastas, los culpables son los que han parado esta ley y los que han sacado esta ley y la gente lo tiene que saber. Ponme, mira, tengo la portada de tu libro por si, insisto, hay algún, es que me parece de alto interés. Yo no suelo hacer estas cosas, muchas veces cito a los amigos, no, no, pero lo digo bien, cito a los amigos porque han escrito libros que me parecen, sí, méteme por favor Omar el pantallazo porque han escrito libros que me parecen relevantes con Alicia he hecho una excepción y es la segunda vez que hablo con ella para hablar de política general y muchas cosas pero también de su libro porque me parece un libro absolutamente imprescindible de verdad, oye, haced lo que os dé la gana, lo tenéis en Amazon, lo tenéis en tal, pero no es por ayudar a mi amiga Alicia que venda más libros, no, es que el libro si lo leéis os va a poner los pelos de punta y os utilizaron por ser niños. Alicia, además, tiene otros muchos libros hablando de la mal llamada ideología de género, y hablando de feminismo, es decir, es una escritora absolutamente experta y especialista en estos temas y a la que sin duda los que estéis interesados en ellos conocéis desde hace muchos años. Has hablado de la ley del sí es sí, parece que al final la caverna de Podemos y ese comunismo light, blanqueado, que nos gobierna del mal llamado ya Partido Socialista Obrero Español, Sanchista, van a llegar ahí a un acuerdo de mínimos de la ley del sí es sí acaudillada por esta ministra que, y no vamos a entrar ahí porque bueno, está claro y nadie ha querido entrar por prudencia, si era, había una canción de estopa que era por la raja de tu falda, pues por la cremallera de tu bolso o por la cremallera de tu no bolso, no sabemos muy bien qué había ahí encima de esa mesa. Bueno, la ley Montero, que no es la ley Montero, la ley Sánchez, esto al final va a salir adelante. La pregunta no es que se vayan a salir con la suya, que ya la tienen porque tienen esa mayoría Frankenstein, sino efectivamente cuando haya dentro de ocho o nueve meses un nuevo gobierno en España que, bueno, si las encuestas van como van, presidirá el señor Feijo, pero que necesitará indisociablemente el apoyo de Vox si esa ley va a ser inmediatamente derogada, Alicia. Bueno, pues es que el problema, el enorme problema es que el PP sea, en mi opinión, sea, se ha mostrado como un socio muy poco fiable, pero vamos, muy poco no, poquísimo fiable. Es posible que en Vox se haya pecado a lo mejor de inocencia política, de a lo mejor de no tener el colmillo de Marcio retorcido, pero lo cierto es que se han mostrado como unos socios totalmente semejantes a lo que puede ser el PSOE o la izquierda, incluso entre ellos parece que son socios más fiables que lo que ha sido el PP con Vox. Esa ley se tenía que derogar, pero muchas otras también. Es que hay que hacer una auténtica limpieza de leyes desquiciadas que la ciudadanía no solo no ha pedido, sino que además la dañan enormemente. O sea, leyes ideológicas que nadie ha pedido, que no se necesitan, que no es cierto que vengan a resolver nada, que en muchos casos han creado el problema para luego sacar la solución. O sea, son muchísimas las leyes que tienen que quitarse. Y yo lo que digo es, si esta ley se ha demostrado que es un desastre, ¿cómo es posible que no esté ya más que cesada esa ministra? Dimitida si tuviera un poco de decencia, que no creemos que tenga un poco de honorabilidad o de no sé cómo llamarle felicidad, pero desde luego cesada. ¿Por qué? Pues porque sí, porque esto es parte de todo este desastre que quieren convertir España. Estamos esperando todavía que limitan todos los ticobernis y todos los ciudadanos que estaban en esas actividades. Parece increíble el hecho que aquí la gente cree verdaderos problemas, haga verdaderos delitos claramente y aquí no dimita a nadie o no cesen a nadie. Ese es uno de nuestros grandes problemas. Es decir, España tenía que estar en la calle. España tenía que estar en la calle exigiendo dimisiones, exigiendo una, vamos, una inmediata, elecciones inmediatas y exigiendo que este gobierno se vaya. Y sin embargo, pues nada, pues aquí estamos todos, unas gambas, bueno, y además diciendo que si no era necesaria la moción de censura, que si bueno, qué tontería, que yo no sé ya qué tiene que pasar en este país, de verdad. O sea, cuando la gente vea cómo les quitan a los niños, que ya lo están viendo muchas familias, cómo les quitan por una vía administrativa a las criaturas por motivos absolutamente irracionales, será cuando a lo mejor empiecen a darse cuenta de a quién han votado, de lo que han votado y de lo que han traído. Pero ya será tarde. Me quedo como titular, no te castigo más la voz, Alicia, porque la tienes más flojita que yo. Pero he hecho una pena. Estoy al 100%. Me quedo con un titular que he extraído de la conversación, que hemos mantenido y que me ha parecido absolutamente brutal. Existen ya mafias organizadas de familias de acogida y hay una voluntad más que manifieste, más que evidente, por parte del Estado de secuestrar a nuestros hijos, de secuestrar su educación, su espíritu y sus cuerpos. Eso es así. A ver, no están todavía organizadas. Es decir, esto se está ya montando. Mafias de familias no, mafias de expropiación de niños. Es decir, hay funcionarios que están haciendo informes falsos. Y hay familias muy bien intencionadas que quieren ayudar a los niños, que son la mayoría, pero lo que se está creando es una conformación de familias acogedoras previo pago. Es decir, de familias profesionales del acogimiento. Y eso es lo que muchas familias que están metidas aquí de buena voluntad no saben. Ya hay un llamado de aldeas infantiles diciendo que se necesitan familias en las que uno de los dos miembros se quede en casa, es decir, lo que ha sido la familia tradicional de toda la vida, para cuidar a niños que se sabe que se van a expropiar porque aldeas infantiles calcula que hay 300.000 niños en riesgo en España. Y en este momento los servicios sociales tienen a unos 50.000 niños en acogida. Que son muchos, son muchísimos y en muchos casos de esos muchos niños ha sido mediante retirada de la custodia ex leje, es decir, a través de los servicios administrativos sin un juez por medio. Aquí están pasando cosas muy raras, muy malas. Están pasando también en otros países y si la gente no se despierta un día se van a encontrar con la pesadilla en su casa. ¿Me quieres decir que la custodia, porque la patria potestad haces otra cosa, que la custodia se puede retirar en España ahora mismo sin que medie la autoridad judicial? Sí, sí. En este momento se están dando muchísimos casos, eso siempre ha existido, es normal que si en un caso, por ejemplo, a un niño se le debe que correr riesgo, a los tratos, a los tratos, yo qué sé, drogadictos, etcétera. Sí, hay que retirar al niño. Bueno, en este momento se están haciendo muchísimas retiradas administrativas, muchas, simplemente, además, por informes que ha hecho un funcionario que además, yo me acuerdo de ir a un sitio, de ir a una, además lo cuento en el libro, que yo fui a una conferencia y me encontré con que todo el follón se armó cuando un señor había descubierto que quien le había hecho el informe falso de violencia de género para favorecer a su mujer era la misma persona que había hecho un informe falso para retirarle el niño a una madre soltera a la que le retiraron el niño al poquito de nacer con un informe falso de no tener instinto maternal y una serie de bobadas. Bueno, pues ahí es cuando se armó todo el follón porque parece ser que había gente que estaba interesada en que no se supiera eso. Y también es cierto que hay familias que van a los servicios sociales a pedir ayuda porque creen que se les va a ayudar y lo único que consigan es que les pongan una crucecita en la espalda diciendo a la primera que te descuides te vuelan los niños porque hay que saber y esto lo sé yo porque soy vamos porque lo he visto en los presupuestos de la Comunidad de Madrid que un niño en acogida recibe la institución no la familia la institución acogedora recibe alrededor de entre 3.000 incluso pueden llegar a 6.000 7.000 euros. Yabaus denunció que a los menas se les daba por 4.800 euros de media más o menos al mes a las asociaciones o a las empresas que acogían estos niños menores que suelen tener 16 años estar en contacto con la familia además casi todos tienen la misma nacionalidad etcétera y que realmente se han convertido en un negocio porque el problema es que son un negocio y los niños españoles y los niños de familias extranjeras que están en mala situación también están empezando a ser un negocio esto es terrible y esto hay que denunciarlo y parece mentira que no se esté denunciando entonces el problema es que van a implicar a las familias es que va a haber familias ya que van a vivir de esto y que naturalmente van a ser parte de esas ruedas que llamo yo de esas personas que mueven las ruedas de este negocio inmenso precisamente porque están interesados por sus lentejas en este momento yo no sé cuántas hay y si las hay en algunas comunidades pero se va a atender a esto porque ya aldeas infantiles ofrecen un sueldo a las familias acogedoras que se queden con los niños y que se quede uno de ellos en casa porque de hecho aldeas infantiles considera y quiero que se entere toda España que lo mejor para unos niños es que uno de los miembros de la familia uno de los dos progenitores o vamos uno de los dos adultos que les cuidan se quede en casa y les dé un apoyo permanente que curioso ¿verdad? Me acabas de dejar cerrado ahí queda la denuncia de Alicia Rubio para que se entere de toda España y todos los espectadores de Periodista Digital Alicia cuídate y cuídate la voz nos vemos dentro de unos días amiga te envío un abrazo venga un abrazo un abrazo un abrazo grande gracias